Previo a las vacaciones de Semana Santa, los lancheros de Chiapas de Corzo esperan que las autoridades refuercen el tema de seguridad, pues los hechos violentos que han acontecido durante este año en el Estado han afectado la percepción que tienen los turistas acerca de la entidad. Desafortunadamente veníamos de una crisis bastante fuerte con lo del COVID. Hoy empezamos a ver favorablemente la recuperación del trabajo a través de la presencia de los turistas, no solamente nacional y extranjero. Pero desafortunadamente lo que está pasando en el Estado principalmente con eso de la violencia, pues sí, el turismo se espanta, porque piensan que es todo el Estado que está en conflicto, que son puntos estratégicos que están mal, pero la gente sí tiene miedo. Los lancheros de Chiapas de Corzo que realizan viajes por el Cañón del Sumidero señalaron que el cierre que hubo de centros turísticos en otras zonas de Chiapas y los constantes bloqueos carreteros también afectan a la percepción de los visitantes nacionales y extranjeros. Toda la parte norte, por ejemplo, todo lo que está Agua Azul, lo que es Yaxilán, que es lo más bonito de Chiapas, pues sí, desafortunadamente el turismo se oyenta, porque aparte de la violencia, los bloqueó carreteros también. O sea, tú no puedes circular libremente en Chiapas porque de repente tú tienes un plan de ir, por ejemplo, hoy a Palenque y te encuentras que está bloqueado y todo lo perdiste, ya no puedes hacer nada. Entonces sí, ha afectado porque tenemos amigos que tienen sus transportadoras turísticas y agencias y hoteles y vemos que sí, hay cancelaciones bastante fuertes. La Semana Santa es una de las temporadas más esperadas por el sector turístico, pues hay una importante derrama económica. En 2023, Chiapas tuvo una afluencia de más de 900 mil visitantes, lo que significó una derrama por arriba de los 2.700 millones de pesos. Sin embargo, en el caso de los lancheros, el año pasado no tuvieron las ganancias esperadas. Este 2023 bajó demasiado, no cumplió las expectativas, quedamos en un 70, un 70, un 80% en comparación del 2022. Ahora, si comparamos desde el 2021, vemos que nosotros vamos bajando. ¿A qué se debe? Y siempre la interrogante, a veces nosotros manejamos grupos. Aquí se debe precisamente, a veces por la inseguridad que hay en el Estado, porque por muchas de las tomas de carreteras que se dan, el bajo nivel del río que se tiene, porque también a nosotros nos impacta. A veces bajan el nivel del río en un puente vacacional, cuando sabemos de antemano que en ese puente vacacional el número de turistas aumenta. Pero si le bajan el nivel y no damos el servicio, eso nos impacta muchísimo. Esperemos que Semana Santa, pues, haya confianza en la gente y vengan, ¿no? Porque es la esperanza de todos nosotros, los que vivimos del turismo principalmente, ¿no? Que Semana Santa, pues, llegue el turismo. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.